Esta noche me hago el intolerante, le pongo fin a la esposora, disurpadora Excero contigo una entrevista, sospecho con algo a mi señora, mal invitadora Y me tengo unas preguntas, no me puedo ahora Y un real que te dice el interés o, que también relátame el momento Número de alojamiento, donde yo te soy mujer Confírmame, que me siente mi sexo, que me encanta que te pueda por nuestra primera aventura Quiero detalles, el mundo o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora